Todo lo que sucede en torno al programa El Número 1, ahora lo tienes al alcance de tu iPhone o iPad. Recientemente se lanzó la aplicación para el show de Telecorporación Salvadoreña. Van a tener noticias, videos, contenido exclusivo, donde van a poder ver inclusive lo que está pasando detrás de Bambalinas cuando comience toda la parte del Número 1. Van a conocer a los jurados, van a conocer a la presentadora, o sea esa aplicación está llena de sorpresas. Lo pueden bajar en la tienda de la Apple App Store. Además de la completa información, es sencillo acceder a los contenidos. Ok, entonces lo primero que tenemos son las noticias. Lo bonito de las noticias es que tú puedes compartirlas por correo electrónico, las puedes mandar por medio de Twitter. Y por medio de Facebook también tú puedes mandar las noticias. Aquí podemos ver el jurado, aquí podemos ver la presentadora, que va a tener información de Mónica Casamiquela, es un poco de su bio, inclusive vamos a poder tener su Twitter. Aquí podemos ver lo que ella va poniendo día a día, no solo el programa, sino que es lo de ella. Aquí vamos a conocer a los concursantes del evento. Y llega en un momento clave, el próximo viernes finaliza la votación de los participantes y queda tiempo para que tu favorito o favorita sea parte del Grand Show, el Número 1. Ricardo González, TCS Noticias.